Estamos llegando a 5 puntos en la eliminatoria sudamericana con este punto que estamos consiguiendo Brasil está arribando a 8, Argentina que juega más tarde tiene 9, va con Perú que tiene una unidad en el certamen Ya ganó Paraguay, ya ganó Venezuela, ya perdió Chile, ya perdió Bolivia, están empatando Ecuador y Colombia Toda la eliminatoria la disfrutamos por Cristal del Uruguay, de Oliveira para Maxi Maxi que es de los mejores exponentes del conjunto con Patriota llegó a la área, ¡cabezazo! ¡Gol! 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 Uruguayo, Darwin Tuñez, el 9, el centro delampero, el que el otro día tomó la responsabilidad ¡Ay, que no le empezó! ¡El que empieza a aparecer! ¡El que han llamado para decirle tomá esta la 9, la pesada es para vos porque hay que suplir a los monstruos! ¡Y Darwin otra vez en el área aparece para conectar de cabeza para mandarla al fondo del arco! ¡Gol! Una gran jugada de Maxi Araujo, desbordó por la izquierda, llegó al fondo de la cancha, les dije de los mejores exponentes que tiene Uruguay al límite! Recibió la pelota, ya lo tendrá que ver el bar para autorizarlo y para decir que Uruguay en 42 con centro de Maxi, con cabeza soletal al primer palo de Darwin, gana 1 a 0 para que 50.000 almas llenemos, inflemos el pecho y gritemos por Uruguay! Les dijimos que había que ser efectivo cuando se llegue al área de Brasil, gran pero gran jugada de Maxi Araujo por izquierda, pisó el aire, el área lo desbordó al lateral, el centro atrás como tienen que ser los centros y Darwin sabulléndose en palomita, de cabeza lo dejó sin asunto el guardameta para Uruguay. Es la primera llegada que tuvo Uruguay, se ponga por delante en el barcador. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Amigos, Bruno Méndez para sacar en el conjunto, compatriota con Brasil, replegado metido en su campo. La pelota irá para Darwin, Darwin Núñez contra el final del terreno, luchó, ganó, único gol! ¡Gol! 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 Uruguayo, Nicolás de la Cruz, el 7 bueno de Uruguay, el 7 bravo de Uruguay, el 7 extraordinario de Uruguay. El hombre que corrió, que llegó estenuado, pero que definió para ir a buscar una pelota que solo de la Cruz podía imaginar que Darwin Núñez pudiera ganar en el fondo de la cancha. Un lateral sobre el último sector del terreno. Darwin, como los grandes centros delanteros, cubrió, protegió, luchó, fue el barro contra el número 4, que sacó de encima Casemiro, mandó atrás para la Cruz, que definió con arco libre. Uruguay, duplica distancias, mete dobleza en la noche, festeja al pueblo uruguayo. ¡Está bien! ¡Nos merecemos esta alegría! ¡Fuimos a un cabezo! ¡Lo estamos buscando! ¡Estamos por el camino correcto! ¡Somos protagonistas! ¡Le estamos ganando a Brasil! ¡Y vamos al frente! ¡Nicolás de la Cruz, 31-2-0! A la salida de un lateral, como Manu Busta, le pusieron la pelota a Darwin Núñez, la fue a correr por el sector derecho, le ganó a Casemiro, desde el suelo, eh. Créame que desde el piso, impulsó el centro atrás para Nico de la Cruz, una de las grandes figuras que ha tenido Uruguay, apareció solo, libre de marca para impulsarla al fondo del arco de la Colombes, y para que Uruguay, a falta de 14, empiece a bajar de la cortina el partido. ¡Sí! ¡Escuchó bien! Uruguay empieza a ligar el partido, ha sido mucho más que Brasil en el segundo tiempo, lo está ganando y lo gana bien. ¡Está bien la diferencia! Otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. ¡Respira Cristal! Ahí está dominando la bola en tres cuartos de cancha Guillermo Arana, entregando corto, para que la pelota sea del número 19, Gabriel Jesús. Este atrás para Veiga, la domina Veiga, la tiene Rafael Veiga. Veiga y la pelota, recorremos 95, balón que va para Richardson, lo va a terminar el árbitro venezolano. Va a explotar de júbilo el Estadio Centenario, balón largo de Piquérez, Terminalo Herrera, ya está, señoras, señores, lleva el silbato a la boca al árbitro... ¡Ganado Uruguay! Sientan una alegría tremenda para el pueblo, una felicidad mayúscula para los tres millones y poquitos de uruguayos, para que gocemos desde el Cerro de la Unión, para que usted que está en cualquier parte del mundo, Sintonizando Cristal, amigo compatriota, lejos del paisito, lo disfrute tanto como nosotros, que somos privilegiados de poder contárselos y de estar aquí en nuestro máximo escenario deportivo, para volver a hacer del Estadio Centenario un fortín, pero fundamentalmente para sin dejar, miren lo que les voy a decir para algún confundido, para sin dejar nuestra idiosincrasia, para sin abandonar las raíces de nuestro fútbol, porque hoy se dio mucho de eso, de luchar cada pelota, de trancar con alma y vida, de ir con el cuchillo entre los dientes, para cada balón, tratar de ganarlo al rival de turno, el rival de turno hoy era Brasil, tuvo que pasar 22 años para poder festejar una victoria frente al conjunto brasileño en el Estadio Centenario, la gente empieza otra vez a tener la comunión con este equipo, una victoria de principio a fin contra Chile en la primera fecha de local, y un triunfo totalmente justificado el de esta noche frente a la selección brasileña. Hay que ir muy atrás para recordar, enfrentar a Brasil, y que solamente hayan tenido, y de pelota quieta, una chance de gol en todo el partido. Uruguay lo ganó, porque empieza Bielsa a tener también esa mano que el Ejecutivo fue buscar, de ser protagonista, y arriesgar ahora, de saber que en una eliminatoria, está totalmente desvirtuada, porque la FIFA primero, con este pasaje a 48 equipos para el Mundial, y la CONMEBOL se ha encargado de destruirla, una eliminatoria donde van a clasificar 6 barras 7 a la Copa del Mundo de 10, permite, si uno mira el medio vaso lleno esto, que empecemos a trabajar en un equipo, o que biológicamente el cambio iba a llegar, y porque hoy, más el partido de Colombia, más el encuentro frente a Chile, empieza a apagar aquel debate, donde muchos decían, sostenían, que todavía había lugar para los grandes fenómenos que tuvo Uruguay, con Cavani, con Suárez, fundamentalmente con este último. Bueno, acá estamos encontrando una idea de equipo, ayornada, acondicionada, a lo que el fútbol de hoy día pide, que es velocidad, que es rapidez, que es equipo joven, que es protagonista, hay que ser protagonista, hay que tener jugadores por afuera, hay que finalizar por adentro, hay que tener bandas, Uruguay las empieza a tener, a veces más, a veces menos, por supuesto, con algún fallo, que se deberá ir corrigiendo sobre la marcha, pero para los que nos gusta ese estilo, estamos locos de la vida, porque hay más posibilidades de ganar, yendo al frente, porque hay material humano para ir al frente, y que por fin, y esto no es de ahora, quienes nos escuchan, desde hace tiempo saben, que estábamos en deuda, con solamente limitar al rival, teníamos equipo, teníamos cuadro, para ser protagonista, por suerte, por suerte somos protagonistas, 2 a 0, Darwin Núñez de la Cruz, acá está Baiga por Cristal. Señores, una victoria resonante, aquí en el Estadio Centenario, por parte de Uruguay, ante Brasil, victoria de principio a fin, victoria plenamente justificada, victoria con un equipo que salió a buscar el partido, victoria que supo aprovechar, cuando tenía que ser eficaz, Uruguay llegó una vez en la primera parte, la mandó al fondo del arco, y con eso justificó plenamente, ese triunfo parcial, en el complemento, Uruguay fue el único equipo en la cancha, en el complemento, con algunos cambios que practicó Bienza, de esos sistemas que uno de repente, y vaya, que hay que conocer a Bienza, bueno, bienvenido loco, bienvenido, porque hay que estar loco, para hacer los cambios que hace Bienza, y nos hace, le sale a la perfección, el grupo de jugadores que él comanda, han interpretado a la perfección, lo que Marcelo Bienza pide, en el segundo tiempo, con el ingreso de Richarlison, por la salida de Neymar, colocó y retrasó en el campo de juego, a Manuel Ugarte, que pasó a jugar entre Araujo, y el futbolista Cáceres, y fue el último zaguero, dejó dos volantes en la mitad de la cancha, ante Brasil, dos volantes, ninguno de ellos de marca, más de creación, Valverde de la Cruz, la pelota la manejó Uruguay, en la mitad de la cancha, con bastión en el fondo, Ugarte, gran partido de Araujo, protagonista y pico, y hoy la realidad, si tengo que puntuar a Darwin, y hoy se lleva el 10, porque marca el primero y lo elabora él, porque genera el segundo, para la asistencia de De la Cruz, y la verdad, lo que reclamamos previo al partido, que Darwin tenía que hacer goles de campo, cuando le das una jugada, Darwin la define, la hizo notablemente Araujo, en la primera parte, la definió magníficamente, Darwin Lunes, en el complemento para cerrar, a falta de 14, desde un lateral de la Olímpica, contra la Colombe, lo pusieron a correr a Darwin, llegó a la raza de fondo, lo marcaron dos entre ellos, estaba nada mal y nada menos, que el gran Casemiro, que del suelo impulsó la pelota atrás, para que De la Cruz, de grandísimo encuentro, marcara el segundo, y sentenciara un resultado final, está bien la distancia, Brasil patió una sola vez al arco, fue protagonista, Alexis Herrera, pitando una falta inexistente, para que Rodrigo, reventara el ángulo superior izquierdo, derecho, perdón, del Sergio Rollet, en el arco, de la tribuna Amsterdam, fue todo lo que generó Brasil, mandó alguna pelota al área, sí, Uruguay estuvo, notablemente parado, ya analizaremos los movimientos, que hizo Uruguay, del complemento, cuando salieron, algunos futbolistas, y entraron otros, que lo hicieron de gran forma, entró muy bien, Méndez, Bruno Méndez, su titillón, nada más y nada menos, que al futbolista, Raiza Hernández, de gran partido, Méndez entró, y subió como si hubiera estado, del minuto cero, entró vecino, calidad, categoría, presionó arriba, se paró de cinco, corrió a De la Cruz, bien hacia la derecha, estaba extenuado, yo no sé, porque no tengo un cronómetro, ni tengo un cuenta kilómetros, para saber, cuánto pudo haber corrido De la Cruz, pero no menos, de trece kilómetros, en el partido, y eso marca, el sentir, y el sentimiento, que tiene, esta delegación uruguaya, por la camiseta celeste, decíamos, que Tabárez, había generado, un sentimiento, de pertenencia, de la selección, pues, Bielsa, está, pidiendo, el legado de Tabárez, donde está la diferencia, desde el punto de vista, futbolístico, Bielsa, le ha demostrado, al uruguay, y a los futbolistas, que con estos jugadores, se puede jugar el fútbol, se puede jugar, con dos volantes, de creación, en la mitad de la cancha, y se puede ganar, nada más, y nada menos, que a Brasil, después de 22 años, de futbolismo, de futbolismo,